Y no me importa lo que de mi van diciendo Siempre real y manteniendo lo que tengo Sé donde vine, a donde voy, a donde me quedo Y con lo mío yo me siempre cayeron Y no me importa lo que de mi van diciendo Sé que real y manteniendo lo que tengo Sé donde vine, a donde voy, a donde me quedo Y con lo mío yo me quedo, a donde me quedo Pesan lo que es, salgo en la calle y aquí no existe miedo Y es mejor que no jueguen con fuego Que yo vengo del infierno y yo me quemo Un hack que mate sin tener que mover fichas Mi querida selecta matando con mis pichas Que quede claro, no compito, ni esto va a ser un beef Esta es la conex más dura que se dio en mi país Tú dime, sorry, dime, piro, aquí vinimos pa' casarlo Sienten la presión y no saben afrontarlo Yo no me callo, tú callo, ¿cómo se rompe? Vamos a dejarle claro que el rango es el de los hombres De los cazadores hasta los leones se esconden Decirme cuándo y dónde, que yo les parto el bumper Tenemos hasta el conde encendido Atentamente junior coge a media España, mega río Cuidao con este cazador, que de lejos te observas Y me meto a la jungla, me llevo al rey de la selva Sin que estate despierto y en la noche no se me duerma Que vine con seis locos ready para la jodienda Manas que se me viraron y otros que se confundieron Dicen que son tus hermanos, resultó ser un fequero Le refresco la memoria, me estaban mamando el huevo Cogen algo de sonido y el ego los deja ciego Pero bebo, criticas y mamás cuando esté enfrente Después piden con la voz que clase gente Que os pasemos por encima es evidente Selectar reinas valentes, aquí no tenemos ponentes Dedicaros a hacer esa porquería, no digan tontería De selecta ni de mí, yo sé pa' dónde voy, yo sé dónde nací Estás queriendo con las letras más duras de todo tu país Siempre callejero, y no me importa lo que de mí vas iniciando Siempre real y manteniendo lo que tengo Sé dónde vine, a dónde voy, dónde me quedo Y con los míos yo me... Siempre callejero, y no me importa lo que de mí vas iniciando Siempre real y manteniendo lo que tengo Sé dónde vine, a dónde voy, dónde me quedo Y con los míos yo me llego hasta el infierno Soy el pequeño cazador, todo un guillador Luchando desde joven, ven a demostrar mi flow De lo que suena y en la calle soy el más campeón Ya destrozada más de uno, quedarme con dos Tenemos humildanos como dicen muchos Y cuando me meto en el bicho ya no me asusto Si más atrevido pienso llegar a la cima Me colonan cazadores callejeros que le pueden competir contra los míos Aquí somos así, yo de nadie me fío Como siempre va el desafío La calle va reina, no gale el río A los cazadores disparando por mí Salimos a la calle sin ir a morir Antes que me muera yo voy a cumplir Y con los míos que la mía me quise Le traigo a las buenas siempre es humildad Pero a las malas traigo el gatillo a maldad No abuses de gente criada en un barrio Que somos cazadores, reales callejeros Descubriendo a falsos que se ponen su careta Dicen ser tu hermano pero aquí no se respeta Niños van de mafia, no han pisado ni la calle En este somos jefes, los dueños de la llave Acechando a los bobos, sueltos con la rabia En la calle no son nadie y en la tele tienen labia Vendidas mujeres, hombres y viceversa De un plomazo a todos le explotaba la cabeza Aquí dos mis compadres venimos de abajo Subida entera, me importa un carajo No pueden ser como nosotros, ni encogiendo atajos A los únicos que aspiran a limpiarme nuestro pago Siempre callejero Y no me importa lo que de mí van diciendo Siempre real y manteniendo lo que tengo Sé donde vine, a donde voy, a donde me quedo Con los míos yo me siempre callejero Y no me importa lo que de mí van diciendo Siempre real y manteniendo lo que tengo Sé donde vine, a donde voy, a donde me quedo Con los míos yo me llego hasta el día Swing Ramos, pa' quien no me conoce papá Ya no le veo bro, parece que está en atrás Siempre he puesto pa' lo mío Ramos, he's coming back Difícil es hacer, pero fácil es hablar Conozco mucho con lengua larga De la tradición nadie se salva Que Dios se apiade de tu alma Seguimos fuertes apreciando dientes Esto se llama talento más bono, solo suerte Coge el cartucho y apriete ese gatillo Sin pulino papi, de lejos se nota el brillo Sin prendas cara, yo soy la vara que tú esperabas Cazamos al lobo de tu manada Somos los cazadores Somos la puta raza que esta noche se va a llevar los millones Que este tema lo pegamos antes de sacarle con cojones Somos los cazadores 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 Te pongo el tarjetero, baby Somos los cazadores Los patrones en busca de los leones Somos la puta raza que se lleva a los millones Que me tiene sin cojones Quien quiera que nos valore Llegamos más duros sonando cabrones Sácalos con los cuarenta y los cartones Que en este tema se enterro a todos los maricones El que me tiene sin cojones Quien quiera que nos valore Llegamos más duros sonando cabrones El cargamento adoptando animales Llenando las ferreras de los boys subnormales Haciendo que los míos sean ahora lo que valen Se incumplen mis maldades que ganan son los reales Tengo el carillo encendido haciendo lo que es mío Con este combo yo le tiro hoy pa'l desafío Pa' que lo escuches tú un caliente y te vuelvas freo Ella ando sonando en tu barrio porque quiero Y no me importa lo que de mí vas diciendo Siempre real y manteniendo lo que tengo Sé dónde vine, a dónde voy, a dónde me quedo Y con lo mío yo me siempre callejero Y con lo mío yo me llego hasta el infierno Yo me llego hasta el infierno Yo me llego hasta el infierno Ya llegan los cazadores Chules Sanz, baby Duro, duro, compay Que los bienes han sido amor al patrón Ya tú sabes, la nueva orga Cazadores Eres poder El combo va duro, ¿viste cabrón?